...hoy nos encontramos en un nuevo establecimiento del Grupo Abruno... ...en el cual hoy Giancarlo Paparruso, como todos saben, es el hijo de la fundadora... ...de nuestra querida Giuseppina, que en paz descanse y que hoy nos damos cita aquí... ...para dar esos mensajes de Navidad y para hablar de esa trayectoria... ...que son muchísimos años, es uno de los restaurantes que más empleo dan... ...tiene muchísimo personal, muchas familias comen de este negocio... ...y es tan bonito ver a familias enteras que realmente disfrutan con su trabajo... ...y eso es lo bonito que se le inculca también a los hijos... ...vamos a hablar con Giancarlo, que también es papá, junto con su esposa... ...lleva en este establecimiento donde estamos actualmente... ...y vamos a hablar de cómo fue todos los comienzos, desde cuando se fundó... ...y vamos a conocer un poquito más, Giancarlo, para nosotros siempre es un placer... ...venir a vuestra casa, donde aquí pasáis muchísimas horas de trabajo... ...y son muchos los años, ¿no? ¿Cuántos años desde que se fundó? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, el grupo se fundó en el 94... ...cuando Bruno y mi madre vienen a Marbella, se enamoran de Marbella... ...y muy prontito abran el Pasta de Bruno, Enricado Soriano... ...y ahí empezó todo. Ya, bueno, han pasado años y habí abierto algunos más, ¿no? ¿Cuántos formáis el grupo? ¿Cuántos restaurantes formáis el grupo? Actualmente tenemos cinco restaurantes de Bruno aquí en Marbella, en la Costa del Sol... ...son los cuatro tradicionales, de Bruno Capopino empezado... ...de Bruno Sulmare, el más grande, aquí de Bruno a casa, donde estamos hoy... ...y de Bruno San Pretro, al otro extremo. Y también el último que se sumó este año, de Bruno Express en Nueva Andalucía... ...para cubrir esta zona también. Yo recuerdo cuando se hablaba de restaurantes italianos... ...que parecía que en los restaurantes italianos solamente había pasta y pizza... ...pero no es así, vosotros tenéis una carta muy amplia, que luego vamos a hablar de ella... ...que incluye unos platos maravillosos, siempre con manos de profesionales. Claro, claro. Por ejemplo, en Bruno Capopino se vende mucha carne, ¿no? Tradicionalmente ahí se ve la brasa al público, ¿no? La cocina es media abierta y ahí siempre se ha vendido mucha carne. De Bruno Sulmare, que está justo al lado del paseo marítimo, ahí se vende mucho pescado... ...pescado a la sal, ovinas doradas, pescado de color, bueno, todo tipo de pescado, ¿no? Y aquí en Da Bruno a casa vendemos tradicionalmente mucha pasta, nuestra pasta hecha en casa... ...que tenemos un pequeño laboratorio donde la preparamos. Y Da Bruno San Pedro, un restaurante bastante completo internacional... ...que hacen un poco de servicio a la francesa, más elegante, y ahí se vende de todo. Bueno, Giancarlo, estamos en víspera de Navidad, ya es una especial Navidad. Yo quiero saber también cómo celebráis vosotros la Navidad, que hay... ...en primer lugar, de la pregunta, ¿qué significa para ti la Navidad? Hombre, es siempre un tiempo de reflexión, ¿no? Es un tiempo de familia, es algo muy especial... ...para la familia Da Bruno, para nuestra familia. Y, claro, también se celebra con los niños, los hijos, ¿no? Y los regalitos, pero tradicionalmente en Italia se prepara una cena enorme, el chenone, ¿no? El clásico cena de Navidad con postres navideños, como el turrón, por ejemplo, ¿no? Aquí en España, obviamente, el turrón también se conoce, ¿no? Y el panettone que tenemos con nosotros hoy... Y auténtico italiano, además, ¿no? Claro, claro, siempre lo importamos cada año de Italia. Soy seguro que aquí en España se hacen también muy buenos, pero nosotros tradicionalmente lo importamos de Italia. Y estas son las seis, el día de Nochebuena, ¿no? Celebráis esta mesa que me estabas comentando, ¿es el día de Nochebuena? ¿Los restaurantes permanecen abiertos, cerrados ese día y abrís solo en Navidad? Abrimos el 24 hasta las 4 de la tarde y después damos descanso al personal que también ellos pueden celebrar con sus familias y quedamos cerrados el 24 a la noche y el 25, el 26, estamos otra vez abiertos, de la una a medianoche, come todo el año. Porque tú llevas ya en la empresa trabajando, ¿cuántos años llevas aquí trabajando? ¿28 años? ¿Cuántos años? No, 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 mis padres han empezado solos, ¿no? Yo llego a Marbella en el 97, me dedico al mundo de inmobiliaria y después empezo con mis padres en el 2006. Mi mujer ya antes que yo estaba trabajando en Capupino y después yo me incorporé en el 2006 correctamente y en el 2008 Alexandra y yo hemos cogido el de Bruno a casa y lo estamos llevando hasta el día de hoy. Bueno, ya con esta trayectoria yo creo que seguro que tienes algunos deseos para tus clientes y amigos, ¿no? En estos días. ¿Cuáles son los deseos para tus clientes y amigos? ¿Qué le dirías? Bueno, para nosotros obviamente los clientes es el más importante, ¿no? En nuestro mundo se gira en torno de los clientes, ¿no? Hay muchos clientes que hoy en día ya son amigos, ¿no? Que vienen desde más de 25 años, casi todas las semanas o todas las temporadas altas. Y claro, les deseo sobre todo salud y que tengan unos ratos para descansar y disfrutar también con la familia. ¿Y tu deseo para 2023, Giancarlo? Bueno, que seguimos adelante, como siempre, no es una época fácil en que nos encontramos al momento, ¿no? Bueno, también pensando qué está pasando en el mundo, ¿no? En Ucraina y en otra parte del mundo. Hay mucha incertidumbre. Pero, bueno, los deseos a todo, mucha fuerza para enfrentar este periodo difícil. Bueno, Giancarlo, y después de esos deseos, que espero que se cumplan todos tus deseos, ¿qué propuesta gastronómica tenéis para estos días aquí en tu restaurante? Bueno, si me permites, cojo nuestras sugerencias. Por ejemplo, tenemos la terina de foie gras de pato con marmelada de higos y tostas. Papadelle con magrepato. La pasta de la papadelle hecha en casa, obviamente, ¿no? Paletilla de cordero rechal, que eso le gusta mucho a los españoles. Yo me lo he comido ahora uno esta. Riquísimo, ¿no? Con una salsita ligera. Filete rodaballo servido con dados de apio de nabo. Y, bueno, muchas otras cosas. Venir y probar. Es verdad, tenéis una amplia carta. Lo mejor es venir. Y, bueno, que ambiente más acogedor tenéis aquí también con la decoración navideña, con vuestro equipo. Bueno, yo creo que ya nos falta solamente una cosa. No, Giancarlo, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El proceso para brindar para el nuevo año. Venga, ¿y tu esposa luego? Vale. Pues, feliz año nuevo. Salud y feliz año. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año. ¡Feliz Navidad! Desde Dabruno en Marbella. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!